Hola Geekeados, yo soy Laura y estos son los titulares. Cuando yo digo Geek, tú dices EADOS, Geek. EADOS, Geek. EADOS. Estamos de vuelta y tenemos mucho que contarles, así que no perdamos más el tiempo. Ya salió el primer teaser para Ash vs. Evil Dead, una serie basada en las películas de la misma franquicia. En la que Ash vuelve de la mano de la mismísima princesa guerrera Lucy Lolles a erradicar Deadites y a enfrentar el reto más grande de su vida hasta el momento, madurar. Y como si no fuera poca la emoción que tienen que aguantar nuestros televisores, regresan a la pantalla chica nuestros agentes favoritos del FBI. Los expedientes Secretos X regresan con un especial de 6 episodios, con David Duchovny y Gillian Anderson retomando los papeles de Mulder y Scully. Después de 13 años fuera del aire, los productores de la serie no tardaron en comentar que lo bueno de todo esto es que el mundo es un lugar bastante más extraño hoy en día. Qué bueno que alguien al fin lo notara. Pero eso no es todo, y es que la televisión ha dado bastante de qué hablar esta semana. Tenemos noticias de castings. Hola, soy Laura Adrián Zen y os vengo para el casting de Enfermera 4. Aquí tiene la vacuna. Mucho. No le quiero dar la vacuna. No le quieres dar la vacuna. Pero se la doy. Aquí tiene la vacuna. El protagonista de Arrow, Stephen Amell, anunció recientemente vía su cuenta de Facebook que encarnará a Casey Jones, el vigilante urbano e interés romántico de April O'Neill en la siguiente entrega de Las Tortugas Niña. Y la verdad no sabemos cómo nos sentimos al respecto. Michael Bay. Por otro lado, Arthur Darville, nuestro queridísimo Rory Pond de Doctor Who, ha sido castigado en el nuevo proyecto a uno titulado de superhéroes de la CW, como Rip Hunter, el viajero en el tiempo. Porque nada como un viajero en el tiempo para interpretar a otro viajero en el tiempo. Y como no podemos dejar de mencionar a Doctor Who, les contamos que Macy Williams, a quien muchos reconocerán como Arya Stark de Game of Thrones, será una de las invitadas de la novena temporada de la serie. Y según Stephen Moffat, traerá desafíos inesperados a nuestro galifreyano favorito. O sea, como todos los capítulos de Doctor Who. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, queremos anunciar nuestro primer concurso. ¿Les gusta mi polo? Pues estaremos sorteando dos, gracias a Mundo Reset. Si quieren saber cómo ganar, revisen nuestra descripción. No olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios abajo. Y no olviden además que este jueves 9 de abril estaremos estrenando el especial Geekkeados. ¿Qué más pueden pedir, no? Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Me encantaba Sheena, siempre quise ser como ella. ¡Lalalala! Ay, perdóname, te fregué con el sonido, perdona. ¿Estás bien? ¡Yeah! Cuando yo digo Geek, tú dices Ea2. ¡Ea2! Geek Ea2, espérenme. A ver, nos paramos todos, vamos a celebrar el quinceañero de Dianita. Que pase el papi, la abuelita, la tía, Dianita, esto es para ti. ¡Adiós!